El Hospital Luis Gabriel Dávila de Tulcán es el único de referencia para casos COVID en la provincia de Icarchi, con 2,185 atenciones en el área de emergencias respiratorias, desde marzo del 2020 hasta la fecha, evidenciando un incremento considerable de contagios en los últimos días. Sí, hemos tenido un incremento bastante fuerte y notable en los últimos días. Al momento tenemos un total de 35 pacientes en el área de aislamiento, más 8 pacientes en el área UCI. Dando un total de 19 pacientes en estado crítico con ventilación mecánica invasiva. El plan de contingencia aplicado en el hospital permite un incremento del 600% de su capacidad para atención de casos COVID en la unidad de cuidados intensivos. Esto nos llevó a habilitar un nuevo piso en el área de hospitalización, con el que damos una contención total de 45 camas, de las cuales 35 ya se encuentran ocupadas. La velocidad con la que aumentan los contagios hace que la provincia ocupe los primeros lugares en todo el país por la incidencia acumulada de casos nuevos. Bastante preocupante porque los casos se están dando. Haciendo un análisis por semana epidemiológica se están aumentando por semana 70 casos, en el cual nosotros estábamos ante con 40, con 20 casos, pero se hizo un análisis desde la semana 49 hasta la semana actual. El incremento de contagios responde al relajamiento ciudadano y casos importados de Colombia, debido al cruce informal de la frontera registrado de forma masiva durante el mes de diciembre. Dentro de nuestras motivaciones y de nuestro análisis está, primero, la apertura de bares y discotecas, nightclubs en la ciudad de Tulcán. Segundo, el tema de los pasos informales, pasos informales que van a nuestro vecino país de Colombia. La falta de medicamentos responde a la asignación de presupuestos que se realiza al inicio de cada año. Sin embargo, el distrito Huaca-Tulcán confirma el necesario para atender a grupos vulnerables y con enfermedades crónicas. ¡Suscríbete al canal!